Música Hola mis señores hermosos, los saludo con mucho Fuerte beso y un gran abrazo desde aquí, desde nuestra cocina, Cocina con Gamboa Lore en Gamboa, pues hoy 8 de marzo es el día internacional de las mujeres, de las mamacitas, así como yo Pues muchas bendiciones a todas esas nenas emprendedoras como yo Pues hoy familia les traigo una deliciosa receta Salmón en leche de coco, está de rechupete No siento más, vamos a ver el paso a paso de esa deliciosa receta Pero antes de ir con el paso a paso, no olviden familia de utilizar El tapa bocas Te cuidas tú y cuidas a los demás Bendiciones Para hacer nuestra receta fácil de hacer Necesitamos 3 dientes de ajos Media cebolla en julianas Aceite del que tengan al gusto Yo en este caso voy a utilizar aceite de oliva 6 onzas de vino blanco Tenemos un coco Ya lo he procesado, ya lo tengo rallado, ya lo tengo ya licuado, lo tengo colado, ya está Tenemos un caldo de cabeza de pescado que he hecho un fumé Para aprovechar la cabeza Necesitamos un plátano macho verde, un sartén Y 300 gramos de salmón Sal al gusto Vamos con el paso a paso familia Primer paso Incorporamos aceite de oliva al gusto Llevamos al fuego medio Cuando nuestro aceite esté ya caliente Incorporamos nuestra cebolla y nuestros ajos Vamos mezclando sin dejar quemar Por eso siempre a fuego medio familia Medio Sofreímos durante 6 minutos Cuando ustedes vean que nuestra cebolla o nuestro ajos Haya cogido un color como entre doradito Más o menos marrón Ahí ya es el momento de ir incorporando los otros ingredientes Miren el color que ha tomado Vamos Con los otros pasos Incorporamos nuestro vino blanco Después del vino blanco familia Es el momento de incorporar nuestro fumé Como está burbujeante Uy estos olores A mi me encanta Me encanta Que rico Esto está quedando Vamos con el otro paso familia Incorporamos nuestro salmón Que rico huele esto De verdad Esto es una receta muy fácil Y sencilla de hacer Para compartir Bueno Es el momento de buscar una tapa Vamos a tapar Dejamos tapado Durante 10 minutos Vamos a ver como va esto Es el momento De incorporar nuestra leche de coco El extrato De coco que tenemos Dejamos Dejamos sin tapar Durante 5 minutos Más Bueno Familia Esto ya está Vamos a emplatar Nuestro Fumé Dejamos Vamos a ver Gracias Gracias.